Gracias, en los estudios televidentes Diable como habla Televisión Digital, el pasado martes, por mayoría calificada en el Congreso Nacional, fue aprobada la nueva ley, la nueva ley del proceso electoral, la nueva ley electoral. Obviamente, como antes habla, a las elecciones el próximo 28 de noviembre. Importante conocer opiniones, ¿qué piensan los empresarios del sector de la economía nacional? Converso con el ingeniero Jesús Canahuati, empresario de la maquina. Ingeniero, ¿cuál es su percepción sobre esta nueva ley que fue aprobada en el Congreso Nacional, la nueva ley electoral? Ernesto, bueno, mucho gusto de verte y saludar a toda la teleaudiencia de HCH, a todo el pueblo hondureño, decirles que estén muy bien y muy bendecidos y espero que con la vacunación ya veamos ahorita un poco más de positividad para que se normalice la situación en nuestro país. Mira, muy contento porque en realidad cuando la clase política se pone de acuerdo y vemos que hay armonía en la misma, es como mandar un mensaje de tranquilidad a la inversión nacional, a la inversión extranjera, al mismo pueblo hondureño, de que no existe esa intranquilidad, de que van a haber disturbios o que van a haber fricciones o que van a haber incidentes, que al final el que termina pagando la cuenta es el pueblo hondureño y los más humildes de nuestro país. Entonces, cuando vemos que la clase política saca históricamente una nueva ley electoral, está planteando nuevas reglas donde todos están de acuerdo, creo que eso le va a dar transparencia al proceso, creo que estoy seguro de que el inversionista nacional y extranjero lo va a ver a bien y espero que esta tranquilidad se traduzca en que venga más inversión, que venga más generación de empleo. Y ya lo estamos viendo, te lo digo. Hay gente que estaba hablando con nosotros de inversionistas diciendo, mire, vamos a esperar que pase en noviembre. ¿Por qué? Porque siempre la incertidumbre de un nuevo gobierno pone a la gente nerviosa, al inversionista nervioso. Y ahora con esta ley, estuvimos platicando con unos inversionistas ayer y dijeron, no, posiblemente acelero las inversiones porque veo que va a ser un proceso normal, que el pueblo va a salir a votar y que va a haber tranquilidad. O sea que para que entendamos lo importante que es que la clase política se ponga de acuerdo y que mande un panorama de estabilidad en el país. ¿Ustedes como inversionistas, los que generan empleo en el país, les da tranquilidad como usted lo expresa en este momento? Y obviamente poco a poco, pues, ¿vendrán inversionistas? Sí, mira, los que somos hondureños, los que vivimos acá y que no nos vamos para ningún lado, nosotros siempre le apostamos a nuestro país. Siempre en menos o más grado, dependiendo lo que acontece en la política nacional, lógicamente, porque cuando hay problemas, no hay un panorama claro, pues las inversiones se frenan. Pero el extranjero, al nomás escuchar un poquito de disturbios, un poco de intranquilidad, no trae sus capitales acá, porque tiene alternativas de irse a otro país centroamericano o a otro país en el mundo. Y ahí es donde Honduras se afecta más, en la imagen que nosotros transmitimos al inversionista extranjero, principalmente, que cualquier intranquilidad, cualquier mensaje no claro lo pone nervioso y no invierte en nuestro país. Y para que nosotros crezcamos al ritmo que necesita Honduras crecer, que es arriba del 6% mínimo anual, necesitamos inversión extranjera. Hoy la inversión que se hace en el país es 80% nacional, 20% extranjera. Esa inversión debería de ser 50% extranjera y 50% nacional. ¿Para qué? Para que se duplique esa inversión que se requiere para generar todos los puestos de trabajo que nuestra población requiere. Muchas gracias, ingeniero Jesús Canahuati, conocido inversionista de la maquina, externando su punto de vista con mucho optimismo la aprobación de la nueva ley electoral el pasado martes en el Congreso Nacional. Con Víctor Carranza, el niño en cámara, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.